Muy buenas a todos, mi nombre es MegaLeonard98 y nos encontramos en el canal. Estamos en un nuevo video de información sobre esto de Blackout, porque hace poco esto acaban de revelar cómo vamos a desbloquear los personajes. Por ejemplo, hay varios personajes clásicos como Frank Woods, Victor Rexnok, Raúl Menéndez, Alex Mason, La Battery y el más hypeante que han revelado hasta ahora que es el The Rich Duffin, que nos dicen que lo vamos a poder desbloquear mediante desafíos dentro del mismo juego. Por ejemplo, uno de los mapas confirmados para el modo de Blackout es Nuketown, que va a estar dentro del mismo mapa. Nosotros, por ejemplo, tendremos que caer en Nuketown y buscar algo relacionado con Rich Duffin. Puede ser una llave de invocación, puede ser un mono, puede ser el celdo de Maxis, etc. Pero lo tenemos que buscar para poder darle de alta a los desafíos. Una vez le demos de alta a los desafíos, tenemos que cumplir todos esos desafíos dentro de la partida. Unos pueden ser matar a los zombies, otros pueden ser no matar a los zombies, pueden ser matar a los zombies de una manera específica, matar jugadores, etc. Los desafíos no están confirmados, pero son los desafíos que están sí o sí seguros que van a haber desafíos para poder desbloquear el personaje de Rich Duffin. La contra de esto es que vamos a estar rodeados de zombies que nos hacen daño, vamos a estar rodeados de jugadores, o sea, la tormenta se va a estar cerrando o el aro de infección se va a estar cerrando, por lo cual va a ser mucho más difícil nuestro trabajo de que podamos cumplir esos retos. Si llegamos a morir y no cumplimos todos los retos, vamos a tener que volver a empezar desde cero, por ejemplo, vamos a tener que volver a meternos en una nueva partida, ir otra vez a Nookson, recoger la pieza para activar los retos y después hacer los desafíos. Suena algo complicado, suena algo difícil, pero a la verdad es Rich Duffin y a mí, por lo personal, yo lo voy a tener y va a ser uno de los personajes que voy a tener siempre, a menos que saquen a Nikolai. Nikolai me gusta demasiado. Así que, pues bueno, ese es un video cortito, algo nuevo, diferente. Espero les guste, espero les den like y lo compartan con sus amigos para que sí siga yo subiendo información así de cómo la saquen y ahora estoy subiendo. Mi nombre es Miguel López y nos vemos en el siguiente video. Adiós.